Este libro, Cartas con remite de mujer y silencios de hombre, es el resultado final de una idea que llevaba gestando durante bastante tiempo y que comenzamos a dar forma en ya que yo una de esas tardes de paseo por Bilbao. Lo que comenzó como un puñado de cartas, representativas de tantos silencios de víctimas de maltratos y abusos, se ha convertido en un libro. Un libro que nos ha supuesto un duro trabajo en el que hemos tenido que dar el 100%, pero que ante todo nos ha supuesto un gran esfuerzo emocional al tener que sumergirnos en las duras vivencias de cada una de las víctimas. Pero estoy muy muy satisfecha del trabajo que hemos realizado, en el que sí se muestra una cruda realidad, pero es con el fin de crear conciencia, pretendiendo hacer una denuncia social, un grito para ponernos manos a la obra hasta conseguir paliar este tema tan sangrante de maltratos, abusos, violaciones. Y desde luego, viendo el resultado, el esfuerzo nos ha merecido mucho la pena. Cartas con remite de mujer y silencios de hombre es un libro de una calidad exquisita, tanto en fondo como en forma. Además, contamos con la inestimable colaboración de Teresa Edo, pintora muy comprometida con este tema al que dedica toda una colección, ni una más, y que ilustra gran parte de estas cartas junto a los cuadros de Javier Velázquez, acompañando y potenciando las emociones de esas experiencias tan crudas. Todo esto hace que Cartas con remite de mujer y silencios de hombre sea un buen libro, un gran libro, en el que la realidad y las emociones se plasman en palabras e imágenes para dejar constancia de la verdad de tantos silencios. Deciros que deseamos que sintáis este libro y que apreciéis el valor que tiene. Y esperamos que desunáis a este grito de ¡Ni una más! ¡Ni uno más! Yo creo que aún estaba en estado de shock. Y joder, su padre no dejaba de llorar, de sonarse la nariz, de decir ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el pobre? Y de gritar hijo de puta con una rabia que mordía cada palabra al viento. Mi cara sigue inamovible en el yo no sé nada. Pero sí lo sé. Y lo permití. Durante años lo permití. Te pediría perdón, pero me da vergüenza. Hay cosas que no se pueden perdonar a una madre. Y tampoco quiero hacerte sufrir más. Ni quiero sufrir yo más. Ya no puedo más. No supe. No supe. No supe. Fui cobarde. Muy cobarde. Y ya no puedo más. Yo no quería que te pasase nada malo. ¿Qué madre quiere que sus hijos sufran? Sin embargo soy culpable de tu desgracia. De tu desgracia. De esa vida que llevas a la que yo te he arrastrado. No sé cómo he vivido durante tantos años con todo esto encima. No sé cómo nunca me lo has recriminado. Y ahora... Ahora no sé hacer frente a mí si deja de... A mis miedos. A mi vida. Y allí se quedó el fardo mierda. Tirao. Y curioso, ¿eh? Pero mientras sentía mucho asco y no hacía más que colocarme mis huevos en su sitio una y otra vez, tenía la sensación de haber conseguido darle su merecido a aquel señor Don en su puta cara. Lo malo de todo esto pasó un día que me quedé solo después de salir a cazar renacuajos con unos amigos. Pero no eran amigos de verdad. Me engañaron. Cazaron los renacuajos conmigo y me llevaron a una casa que tenían en el monte para darme un bote para los renacuajos. Y cuando estaba allí empezaron a jugar raro y enseguida no me gustó. Y me iba a ir, pero no me dejaron. Y me sentí mal. No quería. Yo no quería, pero... Pero no pude salir. Y me hicieron daño. Y tú sufrías sus abusos y mi silencio y mi complicidad. De las dudas pasé al peor de los infiernos. ¿Y ahora qué hago yo? Reconocer que estoy casada con un abusador de nuestra propia hija. Como veis, y por desgracia, no es una historia muy original. Muchísimas mujeres viven esto a diario y de alguna manera lo damos por normal. Hablaban de mi tío. De algo que hizo que era incomprensible. De su extraña personalidad. De su vida descuidada y desequilibrada. Y sobre todo, del maldito silencio que siempre acompañaba este tema. No sé qué pasó. No sé si fue un juego. Solo sé que en mí, después de décadas, sigue esa culpabilidad por no haber buscado ayuda. Por si acaso, sigo culpabilizándome por haber resuelto cómo me era más cómodo. Por no pedir ayuda al sentir aquella sensación de impotencia ante algo que no controlaba. Yo no quiero a mi hija. Y mi hija no me quiere. Dejé de querer a mi madre. Me obligué a ello. Al menos lo intenté. Aunque igual más que otra cosa es que la odiaba. O seguramente eran la rabia, la impotencia y la injusticia que buscaban una manera de encontrar venganza, de equilibrar un poco de balanza. Su marido era un hombre apuesto, fuerte, amable con la gente. No tenía confusión. Era un buen hombre. Pero para mí en sus ojos escondía algo. Algo tenía que no gustaba. A mi sentir, ni tampoco me daba confianza. Indagué. Dije, esta historia la tengo que contar al mundo. Nunca pensé que iba a tener esa oportunidad. O sea, que vosotros habéis abierto esta puerta. Para mí es un libro muy especial. Hay testimonios, hay vivencias, hay recuerdos que han viajado desde el silencio por las autopistas de las emociones más intensas y fascinantes. Si tenemos en cuenta la esencia primigenia del proyecto, imaginábamos cartas, algunos testimonios, viajes al pasado, pero analizando su verdadera praxis, nos encontraremos con cientos de cartas que llegaron en tromba. Un sinfín de entrevistas, de conversaciones, de encuentros, muchos viajes, cantidad de momentos, de emociones, de lágrimas furtivas. Y sobre todo, testimonios, recuerdos olvidados, confesiones reflejadas en espejos propios, pequeños grandes gestos en pro de enfocar la verdadera dimensión de un problema que cuanto más evadimos, más nos engulle como sociedad. Para mí, este proyecto ha cambiado totalmente mi forma de entender este drama y agradezco muy sinceramente a todas las personas que han participado en esta historia por la vida que le han dado. A las que se han desnudado y a las que han confiado. A todas. Aunque las que han conseguido desnudarse de su propia miseria son las que sobrevivirán. Para ellas y para todos vosotros, cartas con remita de mujer y silencios de hombre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.